¡Pepa Aventuras! ¡Pepa Aventuras! Le gusta muchísimo recibir regalos y está muy intrigado porque dice que la caja es súper grande y que no sabe lo que puede haber dentro Bueno, pues no os preocupéis que esto está a punto, a punto de descubrirse ¡Oh! ¡Mira, Pepa! ¡Qué chulo! ¡Ay! ¡Es una moto, verdad! ¡Es una moto! ¡Ay, qué guay! ¡Una moto! ¡Sí! ¡Es una moto! ¡Mirad! ¡Qué bien! ¡Una moto de Kars! Bueno, bueno, me parece que a Bebé Humano le va a gustar un montón este regalo Y a mí también, así que espero que me la deje porque es chulísima Pues aquí tenemos la moto de Feber de Kars Bueno, Pepa, ¿qué? ¿Quién se sube primero, tú o Bebé Humano? ¡Pues yo, yo! ¡Yo me subo primero! ¡Eh! Recuerda que es un regalo para Bebé Humano Mateo, ¿qué te parece? ¿Vas a dejar que Pepa se suba? ¿Eh? ¡Es una motillo súper grande! ¡Es mía! ¿Es tuya? ¡Es mía! Espera, que quito el cartón ¡Es mía! ¿No le dejas a Pepa que se suba? ¡Es mía! ¿De quién es esta moto? ¡Mía! ¿Se la dejas a Pepa? ¡Mía! ¡Me encanta! A ver, siéntate o se la dejas a Pepa ¡No es mía! ¿Le dejas a Pepa que se siente? ¡Es mía! ¿Es tuya? ¡Es mía! ¿No le dejas a Pepa que se siente? ¡Es mía, es mía! ¿Es tuya? ¡Es de Kars! ¡Qué chula! A lo mejor me puedo subir yo ¡Qué chula! ¡Ahora Mateo! ¡Ahora Mateo! Oye, ahora que tú ya la has podido usar un rato Yo creo que ya me tocaría a mí, ¿eh? Que me has dado mucha envidia, bebé humano ¡Qué suerte! Estoy deseando que sea mi cumpleaños A ver si me hacen un regalo tan chuli Como esta moto tan guay Me alegro mucho de que te haya gustado Y la verdad es que aquí, en la playa Es un sitio ideal para conducir esta moto Porque tenemos un paseo súper chulo Bueno, bien, me toca a mí Es mi turno ¡Yujú! Gracias, bebé humano Sabía que al final compartirías este regalo tan guay ¡Hala! ¡Qué emocionante de estar aquí arriba! ¡Yujú! Voy en la moto ¡Mirad! ¿Qué os parece? ¿Cómo conduzco? ¡Muy bien, Peppa! Voy a hacer un montón de ilusión esto A ver... ¡Que voy, que voy! ¡Qué bien! ¡Que bebé humano me ha dejado su regalo sorpresa de cumpleaños! ¡Esto es genial! ¡Qué bien me lo estoy pasando! ¡Me encanta! ¡Me encanta!